Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas de momentos malos y de cosas buenas vinieron a divertirse y pagaron en la puerta no hay tiempo para tristeza vamos cantante comienza fuerte fuerte aquí queda demostrado que somos fuerte bien fuerte 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 y de ahí en adelante seguí cantando con el sometraco la fama éxito y mucho placer fuerte fuerte óyelo escucha Pacheco y lo digo pa' que no te asombre porque tú sabes muchachito que me cambiaron el nombre fuerte fuerte y el disco claro que se pegó y eso lo aseguro yo fuerte fuerte óyelo acha y marchete y se lo digo en esta noche caballero y lo repito con agua porque tú sabes bien lo mejor esta noche se lo aseguro que nos quedamos con agua no se desanime y lo soñé y lo soñé que en esta noche barniz y lo soñé y lo soñé y lo soñé que nos acabó y lo soñé y lo soñé que nada olvidada tu amor es un periódico de ayer fue titular que alcanzó paquina entera por eso ya te conocen donde quiera tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué todo tiene su final nada dura para siempre tenemos que recordar que no existe eternidad como el lindo clave solo lo quiso florecer y enseñarnos su belleza y marchito perecer yo soy la fama soy su risa y tristeza pagada que con dinero se puede obtener escuchen por qué doy placer y en regreso yo no pido nada si el trabajo es llegar a la fama y a la fama poder mantener yo no tengo amigos y si un amor fácil lo consigo así de fácil lo puede perder mi madre dijo no creas ser un gran tenorio pararás en un sanatorio y allí la fama tú has de perder porque yo yo soy la fama soy aquel que la gente reclama pero nadie puede comprender escuchen que yo yo soy la fama soy aquel que la gente reclama pero nadie puede comprender te lo dije que venía pero antes respeta, respeta al impulso